Miren, no se olviden suscribirse a todas mis plataformas digitales Yari M, Yari Music PR, en Instagram, en Twitter, en todas las plataformas digitales me pueden buscar como Yari M y como Yari Music PR. Tienen que estar pendientes porque por ahí viene música nueva, por ahí viene música nueva. ¿Y la canción? Claro, claro, déjame tirarle aquí la canción, la canción, déjame tirarle la canción. Bailando pido, maltrato, hoy está bueno pa' pasar el rato. Bailando pido, que, 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 maltrato, pa' que se activen los perros y los sato. Bailando pido, que, maltrato, hoy está bueno pa' pasar el rato. Bailando pido, que, 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 maltrato, pa' que se activen los perros y los sato. Y ahí va, llegó la novia Chucky, pa' todos los guasicoquis, la nena es también loqui, puesta pa' los perros. Chucky, como el de tiempo Héctor, ella le pide duro, dale, dale duro, dale más duro. Me dicen que estoy loca, desenfocada, na', es que demente estoy volada, na'. Ahí está, maltrato, que sigue rompiendo. Aquí está. Ahí está. Aquí está. Arrecada.